¡Gana! La gran rifa antioqueña llegó a Gana entregando 45 millones en premios para que amuebles tu hogar, viajes con tu familia y también un espectacular celular. Acércate a nuestros puntos de venta Gana y cómprala por solo 10 mil pesos. Y el número ganador es el 1, 3, 5, 4. Repito, el número ganador es el 1, 3, 5, 4. ¡Felicidades para todos los ganadores! ¡Los esperamos en el próximo sorteo! ¡Feliz día! ¡Gracias!